muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es a manejar los filtros dentro del packet tracer en el envío y la simulación entonces empecemos estando nosotros en el packet básicamente y vamos a ver que tenemos miren en el momento se envían unos paquetes que dicen stp tenemos paquetes de hcp paquetes de pp y diferentes tipos de paquetes y no son óptimos dentro de lo que estamos haciendo yo estoy mandando un paquete y solamente me interesa ver si ese paquete envía pero no quiero ver más información listo entonces cuando ya tenemos un ping entonces si yo ya mirar si el ping funciona o no funciona es importante simplemente evitar los filtros y nosotros vamos a decirle que nos muestre todos los filtros o que los kit entonces vamos a decirle vamos a quitar todos los filtros listo entonces es importante que aprendamos que los pines el ping realmente se hace de acá con este paquete de smp el resto realmente no nos interesa vamos a decirle acá que vamos a habilitar el icmp ya la habilitar el icmp lo voy a ir y vamos a mirar qué dirección tiene él como lo miro simplemente pongo mi mouse encima del computador y me dice que él tiene la dirección 192 168 0101 yo a mandarle un ping como le mando el ping vamos al command prompt y le decimos ping 192.168 punto 0 3 no me acuerdo de la dirección entonces vamos otra vez listo es la dirección pero nosotros vamos a utilizar esta herramienta de esta herramienta para que me sirve para dejar marcado acá algo pues yo voy a escribir algo y en este caso voy a escribir 192 168 punto 0 punto 101 listo para que para que cuando yo venga a hacer el ping yo pueda saber qué dirección tiene les voy a decir ah bueno miren ahí está 192 168 si o no 0101 vamos a escribir ese valor aquí punto 0 punto 101 vamos a darle enter y nos vamos a dar cuenta que está en simulación miren no se preocupen porque él no está respetando simplemente está en simulación le doy play nos vamos a dar cuenta para que te va miren el paquete va y no responde hasta cuando hasta cuando se devuelve miremos que cuando se devuelve llega la primera respuesta envía un segundo paquete vamos a ver se envía un segundo paquete y vamos a ver si tiene respuesta perfecto sí y nos vamos a dar cuenta que realmente un ping está compuesto de cuatro paquetes listo entonces miren que él realmente solamente está mandando los paquetes y cmps me hizo que es lo mismo cuando yo primo acá está que dice p de un simple y en que entonces nos vamos a dar cuenta que es lo que simplemente voy a parar esta simulación voy a apremiarle tecla p y voy a mandar el paquete acá acá play simplemente vamos a ver que cuando analice acaba de decir sucesful miren cuando llega dice sucesful listo entonces es importante que manejemos los filtros entonces para qué son estos filtros pues simplemente lo que vamos a hacer en todo va a pasar a al real time y la idea simplemente es que dejemos los filtros que necesiten pero si yo ya estoy haciendo pruebas con bgp o con spf o con grp simplemente dejemos el tráfico necesario para poder ver no hemos habilitado todos esos filtros entonces show el no con eso quitamos y habilitamos únicamente los protocolos que yo estoy utilizando los que quieran mirar que que tráfico tiene listo ok espero que haya sido un vídeo útil espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones